... Ya señores cordobes, vamos a ingresar, ingresar con el número uno... ...Díadero Don Diego de la Estación... ...con los jinetes Luis Cordobes y Daniel Movenal, Tarebe, Tampro... ...con el número dos, Díadero Orlando, Sebastián David y Pablo Corral, Echi, Pesa y Paisal... ...con el número tres, Díadero Chacabuco... ...Jorge Ortega y Agustín Martínez, en Temporal e Inconfesable... ...con el número cinco, Díadero Díaz Río... ...Pablo Aldiria y Jorge Gajardo, en Embrojadora y Matadora... ...con el número seis, Díadero Niallara... ...Mauricio Mundaca y Mauricio Mundaca, de Esperanza y Colegial... ...con el número siete, Díadero Don Diego de la Estación... ...Juiz Cordobes, Yomar Valdés, en Guasodiablo y Guasochista... ...Díadero, ¿no? Coyera número ocho, Díadero Lama... ...Segastián David y Manuel Monroy, Enchita y Acá... ...y la acuñera número nueve, Díadero Díaz Río... ...Miliano Valdivia y Jorge Gajardo, en Silencio y Interral... ...con el número cinco, Díadero Díaz Río... ...y la acuñera número nueve, Díadero Díaz Río... ...Miliano Valdivia y Jorge Gajardo, en Silencio y Interral... ...Sí, sí... ...¿Ya, señores, cabalazos? Sí... ...ambién en la acuñera del apiñadero... ...esta serie se corre con dos vueltas en el apiñadero... ...y se disputan cuatro premios para la serie de campeón... ...ya, señores, estamos listos... ...y en el nombre de Dios, vamos a correr... ...corre... ...la acuñera número uno del club San Bartolomé de la Serena... ...deñadero Díaz Río de la Estación... ...con los siguientes, Luis Cordobés y Daniel Mou... ...en Altanero y San Fron... ...a dos vueltas, Jéñez de la Piñera... ...a las puertas, Criadero Alhambra... ...Criadero Chacabuco se preparan... ...Criadero Díaz Río Janoway... ...un punto bueno... ...un punto bueno... ...criadero... ...a dos puntos malos... ...a dos puntos malos... ...ah, uh... ...ah, uh... Gracias. Cero punto. Dos puntos malos. Carrera corrida, tres puntos malos. Corre la acollera número dos del club Camarico Yuvay. Criadero Alambra. Con los jinetes Sebastián Dabén y Pablo Corral. Qué chispesa del paisano. A la puerta Criadero Chacauco. Criadero y arriba se preparan. Criadero Valle de Vicharaguay. Un punto bueno. Tres puntos buenos. Cero punto. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Te voy a hacer la zona de postura cero. La reina corrida Cuatro puntos fue Corre La coñera número tres del club pírico Criadero Chacaboco Con los jinetes Jorge Ortega y Agustín Martínez En temporada inconfesada A la puerta Criadero Díaz Río Criadero Valledel Que se prepara Día de doñal a Lanáhuay Un punto bueno Cero punto Día de doñal a Lanáhuay Cuatro puntos bueno Cero puntos Carrera corrida Cinco puntos fue Corre La coñera número cuatro del club más aburrida de la reina Criadero Díaz Río Con los jinetes Juan Pablo Valdivia y Jorge Bacardo En embrujadora y matadora A la puerta Criadero Valledel Criadero Ñalala se prepara Criadero Don Diego de la estación Con los jinetes Juan Pablo Valdivia y Agustín Martínez Un punto bueno Cero punto Cero punto Valdivia Cero Cero Gracias por ver el video 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 Un punto bueno Cero punto Cero Gracias por ver el video Cero punto Dos puntos malos Carrera corrida un punto malo Corre la collera número 7 del club San Bartolomé de la Serena Criadero Don Diego de la Estación Con los clientes Luis Cordobes y Omar Valdés En Guaso Diablo y Guaso Chico A la puerta Criadero Alhambra Criaderos y Arrío se preparan Última collera del primer animal Criado ala Criado a la puerta Criado Criado a la puerta ¡Un punto bueno! 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 ¡Un punto! ¡Un punto bueno! ¡Un punto bueno! ¡Un punto! ¡Un punto! ¡Un punto bueno! 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 Cero puntos. Cuatro puntos, bueno. Buen paso. El caballo se interesó en la entrada y en la atacada. Cero. La carrera corrida, cinco puntos, bueno. Corre. Lo terminó el segundo animal, la collera número cuatro del club más humido de la red. Día de los diez ríos. Los tiretes Juan Pablo Valdivia y Jorge Cajardo. Embrujadora y matadora con cuatro puntos, pues. Que la modernaстро. Que el caballo se quiera. Espacícula y espada. Oye, oye. Oye, oye, oye. Oye. Oye, oye. Un punto bueno retiramos a la mullera que está en venta la tarjeta para la primera serie de este rodeo cero puntos cero punto cero punto cero punto la carrera corrida a un punto bueno en consecuencia el primer lugar de la serie para el criadero Chacabuco los fines de Jorge Ortega y Agustín Martínez un temporal inconfesable con 10 puntos bueno segundo lugar y por orden de planilla para la cuellera número 2 criadero Alhambra de la tienda Ben y Pablo Corral en Chimpeza y Paisano con 5 puntos bueno y en tercer lugar para la cuellera número 4 criadero 10 ríos Juan Pablo Valdivia y Jorge Gajardo la embrujadora y matadora con 5 puntos bueno comisión previo con los propios de la serie comisión previo con los previos de la serie Gracias. Gracias. Rubén. En primer lugar, entonces, la red creyente de los Chacaboscos, los señores Jorge Ortega y Agustín Martín. Se hacen acreedores a dos botellas de vino y de esas carapelas serán entregadas un rato. Segundo lugar, la red creyente de la Alamblea, la observación de Aventi, don Pablo Corral. Se hacen acreedores a dos botellas de vino y de esas carapelas. Y en tercer lugar, la red creyente de los 10 ríos, don Juan Pablo Valdivia y don Jorge Ortega. Se hacen acreedores también a dos botellas de vino y de esas carapelas. Felicitaciones, señores Corral. Gracias. Gracias. Gracias.